Amigos de Acústica Subversiva, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marcel Villuendas, estamos en Discos Morales y hoy estamos con Cuete. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a comenzar por presentarlos, por favor, comenzando de este lado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernek, bajista y vocalista. ¿Y de este lado? Adolfo Romero, guitarrista. Oigan, muchachos, pues la verdad me da muchísimo gusto saber que no andaban borrachos, ni de parranda, ni nada de eso, sino andaban haciendo música nueva, aunque honestamente, pues sí, ya nos tenían medio abandonados. Se tomaron muchísimos años en volver a hacer música nueva, pero nos vienen a presentar un nuevo sencillo. Sí, así es, ya nos habíamos tardado mucho, mucho, pero bueno, ahora estamos con este nuevo sencillo, la verdad, muy, muy contentos de presentarlo. Habíamos tenido una canción previa que también habíamos sacado que se llamaba Diamante, pero bueno, en plena pandemia se fue, ¿no? Entonces, no tuvimos la oportunidad de hacer todo este tipo de trabajo, ¿no? Pero ahora sí estamos con esta nueva rola y estamos muy contentos. ¿Qué es lo que ha pasado, muchachos? Porque, bueno, hablo y me considero también fan de la banda desde sus inicios, y de repente, pues también sabemos que, bueno, como músicos también tienen otra trayectoria, otras ocupaciones que también les absorben mucho. Yo creo que también hay público fiel que los ha seguido como cohete, y pues estamos también, pues ahí esperando, siempre esperanzados a que sacaran algo, inclusive hablando de la pandemia. En algún momento, pues sacaron también una sesión de pandemia, en donde, pues bueno, nos dieron esperanzas a muchos de nosotros, de que quizá podría venir algo de ustedes. Pero realmente, ¿qué pasó? ¿Lo pusieron en pausa? ¿Se retiraron? ¿Ya lo habían dejado? ¿Qué fue lo que pasó en todo ese tiempo? Pues sí, en realidad ni nosotros supimos, o sea, se fue dando como de una manera que ni nos dimos cuenta que ahora dejamos atrás el proyecto. Pero quizá fue eso, ¿no? Que estábamos como llenos de muchas cosas que estábamos haciendo, ¿no? Yo estaba como muy metido en la barranca, luego Ernie también entró a la barranca, entonces más se alejaba todavía esa posibilidad, porque José Manuel sí es muy inquieto que estamos haciendo una cosa, y luego ya empezamos la otra, y luego ya... Digo, es como un pretexto, porque también había tiempo de hacerlo. El problema es que no lo hacíamos. Ahora, pues quizá hay todavía más compromisos, pero yo dije, una vez le dije a Ernie, oye, ¿ya viste cuántas carpetas hay de cohete de cada año? Y dice, sí, o sea, es 2013, cohete 2013, que según iba disco. Y hay como 10 folders ahí de rolas, y así, ¿no? Cada año, entonces ya le dije en 2020 justo, oye, hay que organizar esto porque, pues hay que sacarlo. Pues sí, ahora que ve que este esté mejor, ¿no? Decimos, bueno, vamos a sacar una rola, aunque sea, sacamos esa rola, y según después íbamos a continuar. Y ve, ya pasaron cuatro años otra vez, y se dio. Entonces, como que no hay una, o sea, no hay una respuesta clara de por qué sucedió. Pero el chiste es que se fue el tiempo, y ahorita, pues se me ocurrió la idea de decirle, ¿sabes qué? Ya la voy a hacer. No sé cómo, pero vamos, si tú no tienes ahorita tiempo de terminarla, al menos vamos a grabarla, porque por lo regular nosotros grabamos, la producimos, como tú dices, todo hacemos, todo hacemos nosotros. Ya está en video y de actores la hacen, muchachos. Sí, ya de todo, plomería, y si gustan, dejo mi teléfono para revisarles que todo esté en orden. Como que se fue un candado, yo, mira, no digo nada. Se desbloqueó una zona de mí. Ya ni sé ni qué te estaba diciendo. No, estábamos haciendo con todo lo de la producción y arreglos y todo, pero así como estamos produciendo lo de nosotros, nos dedicamos al estudio de grabación que tenemos. Entonces también hay otras bandas que también quieren eso y también quieren sacar sus rolas. Y también Ernie, que está en Trollebus, está en La Barranca, está en El Zapotalio, también está en El Zapotalio. Entonces tenemos muchas cosas. Le dije, mira, vamos a seguir con todo. Ya tenemos esta terminada. Se la vamos a... Le hablé a Julián, Julián André, el hijo de Alfonso. Le dije, oye, échanos la mano para mezclarla, porque nos gusta su trabajo de cómo mezcla, cómo hace sus producciones y todo. Quizá algún día también estaría chido producir algo con él, ¿no? Junto a él. Pero ahorita pues ya teníamos todo armado, toda la rola armada. Entonces se la mandamos y le dije, pues ahí cuando tengas tiempo vele dando forma y me dijo, va, yo le entro, sí, sí, me late. Entonces también hubo presión, ¿eh? Estuvo como un mes o dos meses. Fue algo que se vio de manera natural. Sí, sí, o sea, no fue de vamos a sacarlo mañana y ya. Se lo mandamos y te estoy hablando de que un mes y ni nos hablamos, ¿eh? Él todavía tenía la rola y después del mes, oye, todavía no tengo la voz final, creo, dijo, ¿no? Me llegaron los archivos, pero no está la voz y ahí va a través de la voz. Entonces ni lo presionábamos ni nosotros tampoco estábamos como que íbamos a sacarlo ya porque se nos va la vida, ¿no? Entonces todo se ha dado como de esa manera. O sea, como que sí lo vamos a hacer sin presiones y vamos a ir eligiendo las canciones que están ahí. Haz de cuenta, 2015, de cohete. Ah, pues esta es la que suena mejor. Vamos a hacerle un arreglo. A ver si funciona y si no funciona, pues a la basura. Entonces ahorita ya hicimos una selección de todas esas y creo que hay todavía otras cuatro o cinco que medio ya les hicimos, ¿no? Una forma, un arreglo y quizá una idea de letra. Quiero creer que así vamos a trabajar. No te prometo nada. Y entonces en unos tres meses ya tendremos otra rola, otro video, otras cosas. Y nuestra meta, pues va a ser que todo eso al final sea un disco. Tocadas, pues no sé, porque te digo, todos estamos haciendo muchas cosas. Pero al menos sí darle una continuidad a algo que nos vio nacer como un grupo de rock, ¿no? Como una forma de expresión de lo que traemos en la cabeza. Sobre todo yo creo que cohete les ha dejado muchísimo, ¿no? Y ha originado también muchísimas cosas que ahorita pueden estar disfrutando, gozando la trayectoria que tienen. ¿Cuál es el cariño que le tienen? Y obviamente, pues también espero que no pasen otros 10 años de acá que vuelva nada. Digo, sí, tómenselo con calma, denle su tiempo, pero pues también no tanto, muchachos. Si no, al rato, mis hijas son las que van a estar por acá haciendo las entrevistas y no yo. No, mira, este, yo creo que en este momento lo que sí dijimos es tratar de ser más constantes con esto, ¿no? O sea, vamos a trabajar de una manera más constante para sacar, ir sacando los sencillos que comentaba Adolfo y sí, nuestra meta es hacer un disco, entonces no van a pasar 10 años y lo que sí es que, pues, bueno, tratamos de que todo el material, si bien, como bien comenta Adolfo, han sido materiales que tenemos ya también de años anteriores o nuevos, pero lo que sí tratamos es que vamos a tratar de hacer es que todo tenga una idea general, ¿no? Que sea como un, como lo que decías de los viniles, que tenga una idea, una liga, ¿no? Que se liguen las ideas que no estén como regadas como sencillos, sino que se vea como un álbum al final. Es que yo creo que acaban de tocar un punto muy importante. Yo, por ejemplo, los conocí, escuché todo el disco, su álbum, y pues dije, ay, uy, pues, o sea, nos quedamos con la idea de un álbum completo y ustedes están acostumbrados a hacer y a producir álbumes completos. Entonces yo creo que sería ilógico pensar en cohete sacando puro sencillo, sino contando toda una historia, llevando toda una trayectoria y yo creo que eso es algo de lo importante, de lo relevante que rescataría de cohete. Sí, exacto, esa es la idea. O sea, lo que estamos haciendo es que tomamos, si bien como dice Adolfo Rolas de varios momentos, lo que vamos a hacer es exactamente todas englobarlas para que tengan un concepto y que se terminen siendo un disco. O sea, no nada más siendo un disco en cuanto a que pues estén ahí juntas, ¿no? Si no realmente que tengan una idea como pues muy, muy concreta, ¿no? De un disco. Porque sí, como bien dices, o sea, es la forma en la que nosotros entendimos la música ahora que lo estamos viendo aquí. Es la forma en la que entendimos la música y pues tampoco es como un poquito, pues no traicionar eso, ¿no? Que es con lo que crecimos, que es lo que nos gusta. Entonces, pues también vamos como con esa idea. Voy a ser bien honesto con ustedes muchachos, pero la verdad, híjole. Ay, ¿no? Ah, no sé. No, la verdad, este, siempre que una banda, pues de repente saca música nueva después de mucho tiempo, que igual de repente, pues, hablan un poquito sobre la madurez como banda, híjole, a veces me cuesta un poquito de trabajo darle play, porque a veces hablar de madurez en una banda es que de repente se tiran a la hueva y hablan de cosas, pues no sé, que a lo mejor pues no lo usa, pero algo que me gustaba de Cuete, pues precisamente se los decía fuera de cámaras, pues ese sonido, ese punch que tienen y con ustedes, cuando le di play a ese nuevo sencillo, lo escuché, encontrarme con ese sonido, con esas guitarras distorsionadas, con esa voz igual, también potente, pues yo creo que a muchos de nosotros fue como también un refresh y volvernos a invitar nuevamente a este viaje que es Cuete. Cuéntenos un poquito cómo ha sido este proceso, porque pues bueno, han evolucionado, han cambiado muchísimo la manera de producir, de tocar y todo eso, cómo seguir manteniendo ese sonido y mejor aún, cómo llevarlo a otro nivel. Pues este, está chistoso porque yo pensaba que el sonido como que había evolucionado, así como dices, pero los comentarios que he leído ahí de, no me acuerdo si en YouTube o en Instagram o en algún lugar, ya las empiezan como a comparar, ah, se parece mucho a lo que hicieron en tal disco, ah, tienen la onda de bailarina, ah, tiene, y dijo, ah, bueno, pues, entonces creo que por ahí va la cosa, o sea, quizá hemos evolucionado en la manera de grabarlo y de hacerlo como sonar diferente, pero ya traes como una personalidad que creo que por más que la intentes como mover, que no la intentamos mover, ¿no? Más bien uno cree que está moviéndose, pero no, creo que sí imprimimos lo mismo que imprimimos hace muchos años, lo que creo que cambia es como tu manera de pensar, quizá no dices las cosas de la misma forma, ¿no? O yo no toco las notas exactamente como las con la furia de hace 30 años, sino ya las pienso más, pero al final de cuentas se oye ese sonido que es como muy personal, que eso ya no te lo puedes quitar, ¿no? O sea, me decían, oye, tú grabaste esta rola de La Barranca, sí, le digo, fue la, fue la primera rola que grabé con ellos, y dices, ¿qué? Y dices, oye, ¿qué eres tú? Entonces es lo que te digo y pocos saben que el primer disco que grabé fue luego, luego al año de que yo entré, a los dos años de que yo entré y grabé como tres rolas, pero sí se acercan y me dicen, ahí estás tú tocando, le digo, sí, sí, ese sí fue, sí fui yo, dices que sí se escucha, y ahí cuando, y ya me empiezan a mencionar porque los fans de La Barranca son como muy analíticos en ese aspecto. Un poquito. Un poquito leve, le vale. Entonces, si dices que aquí te escuchas y acá y cuando hiciste esto, entonces te digo, quizá yo ahí decía, puta, me uní a La Barranca, o sea, como que estoy mimetizándome con ellos y aún así se escucha que soy yo, entonces, pues ya más bien que te puedo decir, o sea, ya lo traes y quizá estamos evolucionando en otro, te digo, tipos de grabación, que cambio de amplis, el sonido es otro, la guitarra, decimos las cosas de otra forma, pero, pues ya el alma ya está ahí. Y ahora, normalmente, pues cuando uno se encuentra bandas alternas a otros proyectos, pues normalmente muchos, me ha tocado, por lo menos en mi caso, que coinciden en que dicen, bueno, sabes que es como a lo mejor darnos un refresh, como que a lo mejor un pequeño descanso, pero que somos músicos, pues estamos en la música. En el caso de ustedes, Cuete, ¿qué representa para ustedes contemplando sus demás bandas? Es como un refresh, como un decir, ay mira, aquí nos sentimos como que en un jardín donde podemos hacer y deshacer como queremos, digo, no que los otros estén así como que amarrados, ¿no? Pero de alguna manera, pues es un proyecto 100% de ustedes, donde ustedes pues llevan absolutamente toda la batuta, ¿qué es Cuete para ustedes? Ya a nivel personal como músicos. Pues mira, hace poquito me lo preguntaban porque estoy tocando también en Trolebus. Fíjate, yo que estuve 15 días planeando esa pregunta y ya me lo vengo. Este, me lo preguntaban de allá que, que este, que por qué, o sea, cómo, cómo, cómo era que, que yo estaba ahí, ¿no? Y, o sea, como que qué esperaba y demás, ¿no? Pero fíjate que algo que me gusta mucho, quizás incluso hasta por suerte o no sé, quizás de una, de una manera inconsciente lo he buscado, pero algo que me gusta mucho de los proyectos en los que estoy, todos son distintos, son muy, muy, muy distintos y eso me gusta porque no te estás repitiendo, por el contrario, creo que en cada proyecto dejas algo y tomas algo, entonces te, te vas nutriendo, ¿no? Adolfo decía, ¿no? Al final del día termina siendo el mismo, sí, pero sí, sí te vas nutriendo de un montón de cosas, ¿no? Y eso, eso está bien padre, o sea, ahorita, por ejemplo, volver a encarar a cohete lo haces un poquito distinto, ¿no? Quizás sale una rola que tiene toda el alma de cohete, bueno, qué padre, ¿no? Porque, porque entonces quiere decir que también siempre nos fuimos bien netos haciendo la música, ¿no? Que eso es algo que siempre hemos tratado de reflejar, no tratamos de sonar como nadie más, tratamos de hacer música que nos gusta y punto, entonces, este, pues regresar a cohete y hacer esas cosas, pues está bien padre porque, te digo, ya lo tomas en otro punto de tu vida, ¿no? Para mí, pues bueno, cohete, como bien dices, significa el comienzo de muchas cosas, ¿no? Hace un rato que nos preguntabas fuera de cámara de por qué quizás estábamos como en la producción, en todo esto, me acordé un poquito de, digo, sin compararme obviamente, pero me acordé un poquito de lo que pasaba con Les Paul, Les Paul, si tú te acuerdas, pues es un modelo de una guitarra, ¿no? Casi todo el mundo lo conoce como eso, ¿no? Pero Les Paul hizo grandes avances en la música en general, pues fue un gran inventor, hizo la grabadora de cuatro tracks, hizo la guitarra eléctrica de cuerpo sólido, hizo el delay, o sea, hizo un montón de cosas y en alguna entrevista, aparte de ser músico, pero bueno, es justo a lo que iba a llegar era eso, ¿no? En una entrevista le decían, oye, ya grande, el señor, le preguntaron, oye, ¿cómo quieres que te recuerden? Como tal, 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 o cuál de tus grandes, este, pues inventos, ¿no? Y él dice, no, yo quiero que me recuerden como un guitarrista, dice, como un guitarrista que hice todo eso, para sonar mejor, dice, yo siempre lo que intentaba hacer era que mi guitarra sonara mejor y por eso inventé todas esas cosas, dice, no tanto por, por pasar a la historia o por hacer algo, no sé, nuevo, dice, sino yo lo hacía para que sonara mejor mi guitarra, y yo creo que esa es un poquito la, la búsqueda que, que tenemos todos, ¿no? Y en eso, yo veo mucho a cohete, o sea, para nosotros fue el empezar a grabar, el empezar a, pues hasta estudiar, arreglo, composición que estudiamos, mi hermano y yo, este, pues todo tenía como ese, ese fin, ¿no? Que era, que era nuestra banda, entonces, pues siempre es un lugar al que quizás no, no hemos estado sacando cosas, pero sí es un lugar al que siempre volvemos, porque es un lugar al que queremos mucho, entonces, qué bueno que ahorita nos estamos dando a la tarea de, de eso, reflejarlo en canciones que están saliendo, porque, pues que se queden en casa, pues no se lo hará de nada, ¿no? pero eso para mí es muy importante, que ya estén saliendo las rolas, porque te digo, ese lugar para nosotros es el que, el que tiene cohete. Bueno, y para ti, ya lo dijo todo, lo mismo, presidente, por dos, por dos, y ahora, volviendo al tema, pues ya de, de cohete en sí, pues bueno, ya nos comentaste que pues a lo mejor está el, el poder sacar un disco, el llevárselo un poquito más con calma y todo, pero seguramente, pues también les dará, pues esa cosquillita, ¿no? de poder presentarse, muchos de nosotros, pues también nos gustaría poder verlo sobre el escenario, ¿hay planes de, ya más concreto de poder realizar eso o solamente nos quedaremos con pues las canciones, en algún momento un disco y hasta ahí? Pues tampoco lo hemos pensado, o sea, creo que si se da, pues qué chido, la verdad lo disfrutaríamos bastante, pero como ahorita un plan así de que, bueno, en octubre hay que buscar el, el Alicia, ¿no? para estrenarlo, acá y nos estrenamos también, ¿verdad? Sí. En el Alicia, entonces no, no creo que haya uno como tal. O sea, hay que motivarlos con una cervecita o algo, ¿no? Para que de aquí mismo ya salga, sí, mira, para que de aquí mismo haya salga y ya anuncien alguna fecha o algo. Sí, pues sí, o sea, te digo, no, no, no estamos como cerrados, en realidad ahorita todavía ni hay ni siquiera una alineación final que yo dijera, bueno, y de la batería y en la otra, o sea, creo que sabemos quién está y quién no está, pero nadie nos ha dicho si sí están o no están, entonces andamos como más bien pensando en eso, en la música que queremos como empezar a sacar, a dar a conocer a la gente que hay otra nueva etapa de cohete y pues si se da una tocada, pues por qué no. Pues ojalá que dice, no solamente una, sino muchas muchachos, porque pues podría decir, estalcando sus redes sociales, viendo sus reproducciones, pues yo creo que sí, somos algunos contados, muchos, pocos y todo eso, pero pues yo creo que sí hay más de uno que se alegró con escuchar ese nuevo sencillo, ver su regreso y que está pendiente de lo que están haciendo, pues también, no solamente con sus bandos, sino también pues de manera individual y pues yo creo que hay que seguirles la pista, así que, pues qué más viene, sabemos que ya ha cambiado la música en la manera de consumirla, de sacarla, qué es lo que tienen pensado, sacar ya como se hace ahora, dentro de poco, otro sencillo, otro hasta llegar al disco, cuál es el plan? Sí, lo que te comentaba, ahorita vamos a sacar sencillos, la idea es ser congruentes con los sencillos, que tengan una historia, pero con la idea de llegar a un disco, entonces ese es nuestro plan inmediato, sí, sí nos encantaría tocar, la verdad, pero también que se dé de buena forma, sabes, que no toquemos por tocar nada más, que se den bien las cosas y creo que será después de también de sacar algo de material nuevo también para llegar con algo que decir, no nos gusta mucho la idea de llegar a tocar canciones que hicimos hace 20 años, o sea, claro que las vamos a tocar, pero también con algo nuevo, me vi cortándome las venas, chillando acá, mi yo puberto, cantando, despechado, claro que sí, claro que sí las vamos a tocar, si se hace esta tocada, pero yo creo que también sería interesante e importante que lo hagamos con música nueva, no, y pues imagínense, qué les parecería, con una cervecita, un acústico, en discos morales, una nada más, bueno, unas, unas, unos cuantos, sí, sí, sí de entrevista, ya voy por la segunda, nada más en entrevista, fíjate, y con una, tocando acá unos sencillitos, un acústico, con algunos fans, pues digo, podría ser, sí, eso sí, estamos abiertos, claro que sí, venimos a tocar aquí unas rolitas en acústico, por qué no, ahí está, pues ya dijeron, pues muchas gracias muchachos, la verdad me da muchísimo gusto que estén de regreso, soy una de esas personas que en cuanto vio que tenían música nueva, que vio que andaban nuevamente por ahí, pues me emocionó, aparte de que, pues bueno, como les platicaba hace unos momentos, este, fuera del aire, pues fueron una de las primeras bandas que llegué a entrevistar, este, o sea, y también estaba sacándome el mocacín, y este, pues todavía, de cuando parezco, ¿qué era? Adolfo Ángel, el temerario, ahorita lo vamos a poner aquí para que la, para que la chequen, del 2009, de observar aquí, exactamente, para que la chequen, y dicen que yo lo hicito como un niño, así que pues ya saben muchachos, Cueta está de regreso, o no sabemos si nunca se fue, pero el chiste es de que están con música nueva, así que, pues si hay algún despistado, ¿cuáles son sus redes sociales? Pues mira, en el Instagram, YouTube, y este, en TikTok, es cohete oficial, ah no, creo que también está en Facebook, ya lo cambié, es que la verdad, como estábamos tan, como te tiene bloqueado, sí, me tiene bloqueado, me tenían bloqueado, no, creo que ya lo ordené todo, y todo es cohete oficial, sí, creo que ya está como cohete oficial, y ya están en todas las plataformas, las, las rolas, el video también ya lo pueden ver, todos lados, pues ahí está muchachos, pues obviamente, ya saben que por acá estaremos en Acústica Subversiva, pues pendientes de lo que estén haciendo, espero que los dije que no pasen otros años más, para que los volvamos a tener por acá, con música nueva, y en cuanto esté ese disco, pues ya saben, Discos Morales es su casa, Acústica Subversiva es su programa, y aquí los esperamos nuevamente, igual también, pues con todo lo demás que estén haciendo ya, a nivel este, como músicos, independientemente de cohete, pues ya saben que está en su casa. Muchas gracias, no, pues muchas gracias a toda la gente que nos está viendo por acá, y al espacio que nos regalas, muchas gracias. Nos vemos aquí en tres meses, para presentar el nuevo sencillo, con un acústico. Ah, conste, tres meses, ya lo dijo, está grabado, así que por cualquier cosa, tres meses con un día más, pues ya estarán llegando mis abogados a visitarte, entonces pues ya, ya está dicho muchachos. Muchísimas gracias, yo soy Marcial Villuenda, sigan las redes sociales de Acústica Subversiva, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todos lados estamos como Acústica Subversiva, así que vámonos a ver a dónde más nos llevan estos bonitos caminos de la música independiente, en México, y recuerden, aquí abajo en el link, está precisamente todas las sucursales de discos morales, para que le caigan, y obviamente pues chequen todas las sucursales, y se lleven discos, que yo no les digo nada, pero qué tal los precios de los viniles de época, por ejemplo. No, están bien chidos los cassettes, ahorita yo creo que por ahí me voy a llevar algo. Ya, pues ya hasta me ganó uno por ahí, que andaba apartando, pero pues bueno, así que muchísimas gracias muchachos, y vámonos a ver a dónde más nos llevan estos bonitos caminos de la música independiente, en México, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!